Pon aceite en mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor, viva para viva Pon aceite en mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor, viva para viva Y me gozaré, y alegraré Que me ha vestido del vino mío, del gozo de su salvación Y me gozaré, y alegraré Pon aceite en mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor, viva para viva Pon aceite en mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor, viva para viva Y me gozaré, y alegraré Y me gozaré, y alegraré Y me gozaré, y alegraré Y me gozaré, me ganaré, me da vestido de ti, no miro, me gozo de su salvación. Me gozo a ti, me alegro de ti, Señor, me alegro de mi Señor, me da vestido de ti, no miro, me gozo de su salvación. ¡Golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que salve Dios! Cantos de gloria, dan la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios, es compadrelo con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios, es compadrelo con trompeta y tambor. Serán los cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada, es la alabanza, golpe de guerra que salve Dios. Cantos de gloria, dan la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios, es compadrelo con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada, es compadrelo con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo. Cantos de júbilo, cantos de júbilo. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. 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 Aplauden la grandeza de nuestro rey. Bendito seas, Padre. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declaran en la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declaran en la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, el arrojo mis cadenas. Libre, quiere para dar mi vida. Alguien es amor. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, el arrojo mis cadenas. Libre, quiere para dar mi vida. Alguien es amor. Soy nueva criatura, lo declaran en la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declaran en la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, el arrojo mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida. Alguien es amor. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó Dice la palabra de Dios, seguro está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas en Él Cante conmigo Créelo, vamos iglesia Dilo Dilo Soy libre, no hay pecado y la maldad Porque eres nueva criatura en Dios, porque su presencia está aquí en ti, así que dile Que Él es tu respirar, Él es tu paz Tú eres mi respirar Dios tú eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí Tú eres mi paz, Señor Solo tú eres mi paz, Señor Y tus palabras Dios, 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 Señor Y estoy Perdido sin ti Pablo, no hay pecado y la maldad Dios, 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 eso, Dios, Dios, miguelo En mí, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo. Yo, que anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Estamos perdidos sin ti. Por eso debemos anhelarte. Anhela tú, Dios, porque estás perdido sin ti. Porque Él es nuestro Padre. Perdido sin ti. Su palabra es para ti y es para mí. Te anhelo, Señor. Sin Él estamos perdidos. Te anhelamos, oh Dios. Te anhelamos en esta mañana, Padre. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, mi Dios. Mi vida está llena de ti. 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 Yo sé que estás en mí. Y es como un río que dañe a mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cantalo y declaralo Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti La tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí No déjate clamar al Señor Y aún en el desierto Señor Tú estás Déjate clamar al Señor Que llene tu familia de él Yo sé que estás Estás aquí Señor Y por eso estamos aquí Porque tú estás aquí Señor Porque tú estás en medio nuestro Porque estás llena de nuestra vida Vamos a volverla a cantar Pero quiero que donde dice Mi vida está llena de ti Pongas tu nombre Y cuando dice mi familia Pongas el apellido de tu familia Y de tus familiares Porque no son sólo palabras Que un día alguien escribió Es la inspiración del Espíritu Santo Para clamar y ser intercesores No sólo de nuestra vida Sino de nuestra familia De nuestros familiares De nuestra tierra Todos debemos ser intercesores Ante Dios De aquellos que no conocen De su palabra No simplemente oidores Sino ve más allá Ve más allá Ora por ellos Y este momento el Señor Está escuchando de ti Como un día hizo con Moisés Que cada vez que iba a destruir Al pueblo Moisés que decía No Señor Perdónalos Ten misericordia de ellos Eso mismo debemos hacer Cada uno de nosotros Así que ven en tu mente El apellido El nombre de tus familiares De tu familia Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tus nietos Tus sobrinos Toma esta canción Como la oración Que tú vas a hacer Todos los días Hasta que veas A cada uno de ellos A los pies de Cristo Pero debes creerlo Porque sin fe Es imposible Que las cosas sucedan Tú debes hacer tu parte Para que Dios Haga lo imposible Y lo posible Que tú puedes hacer Es clamar Por ellos Por su vida Ante Dios Desde mi vida Pon tu nombre En tu familia Pon tus apellidos Sus nombres Todo lo que puedas recordar Mi vida está llena Oh sí Señor Clamamos a ti Señor Mi vida está llena De ti Intercedemos Padre Celestial Por nosotros Mi vida está llena De ti Para que esté llena De ti De tu presencia De tu poder De tu palabra Señor Mi vida está llena De ti Para que esté llena De ti Mi vida está llena De ti Para que saques Todo aquello Que no es Correcto Para que saques La mentira El orgullo La avaricia Señor Que saques Todo pecado Que está inundando Nuestro corazón El rencor Señor La ira La maledicencia Señor Sácalo De nuestro corazón Sácalo Padre Celestial Y es como un río Que baña Mi alma Y es tu presencia Que me hace Vivir Mi vida está llena De ti Ahora Mi vida está llena De ti Mi vida está llena De ti Saca Señor La lujuria Saca Señor La avaricia Padre Saca Señor El desprecio Saca Señor Todos esos pecados Que nos inundan Señor Saca los malos pensamientos Son las malas palabras Mi familia está llena De ti Yo sé que estás Aquí Y es como un río Que baña Mi alma O el agua Fresca Que inunda Mi ser Y es como un río Y es como un río Que baña Mi alma Y es tu presencia Que me hace Vivir Señor Que podamos Padre Sacar Todas las cosas Que no deben estar En nuestro corazón Padre La idolatría Señor La religiosidad Que a veces Nos inunda Señor Hacer las cosas Solo por costumbre Y no de corazón De mente Hacia ti Señor Que nuestro amor A veces está volcado A otros Nuestra familia A nuestro trabajo A nuestro estudio Y no a ti Señor Que te hemos quitado El primer lugar Señor Perdónanos Saca todo eso Y llena nuestra vida De ti Señor Llénanos del Espíritu Santo Cada día más Padre Llénanos de tu palabra De tu poder Y de tu amor Señor Llénanos para poder Dar y bendecir A los demás Señor Que cantamos A ti Señor Nuestra familia Nuestra familia Está llena de ti Nuestra familia La familia roja Y la familia arce Comienza a decir Los apellidos De tu familia La familia Giraldo Escobar Mejía A todos Nómbralos a todos En este momento Y di Señor Ellos Están llenos De ti Y yo sé Señor Que estarán Un día A tus pies Porque tú Escuchas Nuestra oración Y nuestro clamor Porque tú Mandas ángeles Señor Que quiten De su corazón La dureza Para que lleguen A tus pies Y no se pierdan Señor Intercedemos A ti Ante ellos Señor Si Señor Ante ti Señor Venimos Así sea Padre Llena nuestras familias De ti Señor Llénanos de tu presencia En el nombre de Jesús Llena cada familia Señor Aquí representada Los Sanabria Los Hernández Los Rosero Los Aguirre Todos seamos llenos De ti Señor Los Pérez Los Jaramillo Los Contreras Todos los que estamos Aquí en esta hora Señor Los Nibia Padre Guárdanos En Jesucristo Guárdanos En ti Señor La familia De Esperanza Familia Gloria Estela Los hijos De mi hermana Marta Isaura Padre 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 De la Gloria Señora Erika Y Nicolás Donde se encuentran Padre A Valentina Gracias Señor Por todos Y cada uno De nosotros Los Arce Gracias Señor Por los Jiménez Allá en Manizales Gracias por Mi nieta Señor Gracias por La familia Arce Por los Rojas Por los Rojas Señor Nuestra familia Necesita De ti Te necesitamos Señor Te necesitamos Padre Señor Señor glorificamos Tu nombre Te damos Gracias por La vida De Daniela Por la vida De nuestro hermano William Y sus hijos Su esposa Gracias por Mi hermano Alfredo Señor Gracias 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 Padre Por tu presencia En medio Nuestro Ah Señor Cuán bueno Eres Cuán bueno Eres con Nosotros Nuestra familia Está llena De ti Porque nosotros Te conocimos Y porque Tú dices Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda Tu casa Así que Confiamos En esa promesa Tuya De que Tu palabra Llegará A cada uno De los integrantes De nuestras Familias Y todos Podrán decir La honra Y la gloria Es para el que Vive y reina Por los siglos De los siglos Jesús El Señor En el teoremos Con acción De gracias Gracias Señor Por Johanna Por Diego Sebastián Juan David Por amarles Pueden tomar asiento Damos gracias al Señor Porque nos encontramos En el Centro Para la Excelencia Familiar Donde comunicamos El Evangelio Fielmente Con fidelidad A la palabra Con fidelidad A las familias Con fidelidad A ustedes Porque lo que queremos Es Familias transformadas Que reflejen A Jesús O sea Lo que queremos Es que ustedes Reflejen A Jesús Que con mi vida Refleje A Jesús O sea Que la gente Pueda ver En nosotros La imagen De Cristo Restaurada En nuestra vida Veníamos estudiando Entonces Acerca de Dios Ese Dios Trino Padre Hijo Espíritu Santo Veníamos Hablando Acerca de que Dios es el Creador De todas las cosas Que Dios Es Padre Que Dios Es Hijo Que Dios Es Espíritu Santo Pero que El Hijo No es El Espíritu Santo El Hijo No es Padre Sino que Cada uno Tiene que Su rol Pero Dios Es Uno La unicidad De Dios Oye Israel Jehová Vuestro Dios Jehová Uno Es Pero Donde Encontramos Acerca de eso A En las Escrituras Porque Jesús Dice Erraiz Ignorando Las Escrituras Y el Poder De Dios Leíamos Ahora rato Entonces Las Escrituras Que son Las Escrituras Las Escrituras De Dios Que son Bueno No queremos Que simplemente Responda A las Escrituras Son lo que cree El Pastor Y que es lo que cree El Pastor Pues lo que creo yo Y que es lo que cree usted Pues lo que cree mi Iglesia Y que es lo que cree su Iglesia Pues lo que creemos todos No Sino que usted pueda que Responder Tener una respuesta La Escritura Que Es La Palabra de Dios Que son Las Escrituras Bueno Las Escrituras Son El registro Fiable De la revelación Redentora De Jesucristo O sea Que hay en la Palabra En la Palabra Lo que hay es El registro Fiel Nota bien la Palabra Registro Fiable O sea Confiable No es Por si de pronto No es Por si acaso No es que tal vez No es que Puede que si No Es que El registro Fiable De la revelación Redentora De Jesucristo O sea Allí Está Plasmado Todo el plan De Dios Para usted Y para mí Allí se encuentra El registro De Dios En su plan Redentor A través De su Hijo Jesucristo Por eso Por eso Entonces Que es la escritura Cuando usted Le diga Bueno y que es la escritura Ah la escritura Es el registro Fiel De lo que Dios Hizo por mí A través De Jesucristo Eso es lo que está En la Palabra Pero igualmente Las escrituras Son De carácter Inquebrantable E inerrante En su naturaleza O sea Que es la escritura La escritura Es de carácter Inquebrantable O sea No Falla No Falla No tiene Error Como les decía Ahora Cuando me dicen No es que la Biblia Tiene muchos errores Y cual Y la mayoría De la gente Dice que tiene Muchos errores Y no sabe cual Por el año 1810 Unos Científicos No recuerdo El nombre de él En este momento Pero escribió 51 error Que tiene la Biblia Científicamente La Biblia Tenía 51 error Según Él Bueno Hoy Ningún científico Da un peso Ni tiene en cuenta Lo que ese científico En 1800 Dijo Contra la Biblia Porque nada es Cierto Porque estaba hablando De que No que es que En la escritura Por ejemplo Una de las cosas Que él mencionaba Es que El Belsasar Que está en el libro De Daniel En el capítulo 5 Que dice que una escritura Apareció en la pared Y entonces dice Es que Belsasar No era rey Pero La historia Ha comprobado Que Belsasar Si fue rey En Babilonia Lo que pasa Es que su reinado Duró Muy poco ¿Por qué razón? Porque fue cortado Y fue cortado Por Dios Pero La historia Muestra Que si Nabucodonosor Entra en receso Y le sucede ¿Quién? Belsasar Y cuando eso fue que cayó El imperio En mano de los medos Y de los persas Entonces La Biblia Las escrituras de Dios Son de carácter Inquebrantable E inerrante En su naturaleza Inerrante O sea No tiene Error Fue Escrita En un periodo De 1600 años O sea Que entre el primer libro El de Job No pastores El de Génesis No El primer libro Escrito fue El de Job Y desde el primer libro Hasta el Apocalipsis En el último capítulo En el último versículo Es No hay No se contradice El uno con el otro Si no van en la misma Secuencia Y plantea Lo mismo Es que Inerrante Por eso al final El Señor Sella Su palabra Y dice El que le quite O le añada Dios le quitará Del libro De la vida Allí en el último Versículo De la escritura En Apocalipsis Puede usted Mirarlo Entonces Esos son las escrituras Pero la escritura Es que Ah la escritura Es la palabra De Dios Eso es la escritura La palabra De Dios Bueno La palabra De Dios Es nuestra Única regla De conocimiento Espiritual Suficiente O sea Usted No necesita Otra revelación Fuera De la palabra La gente Quiere profetas En el día de hoy Y busca profetas En el día de hoy ¿Sabe por qué? Porque no leen La palabra Pero si leen La palabra Van a encontrar Que la palabra Sería La única Regla De conocimiento Y también Suficiente O sea No necesita ¿Qué? Más nada Hebreos 1 1 dice Y Dios Hablando muchas veces A nuestros padres Por los profetas Ahora Hoy Nos ha hablado Por el hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo hizo El universo Y quien habla De Jesucristo La Biblia La palabra La palabra Desde Génesis Hasta Apocalipsis Habla de quien De Jesús De Cristo Entonces Que es la palabra Para nosotros Como centro Para la excelencia Familiar Que es la palabra Para nosotros Como iglesia bautista Es que La palabra De Dios Es nuestra Única Regla De conocimiento Y es suficiente No necesitamos Otro libro No necesitamos Otros escritos No necesitamos Otras revelaciones La revelación Plena y completa De Dios Está donde Está donde En la palabra No en otro lugar Igualmente Que es la palabra De Dios La palabra De Dios Es segura E infalible En la fe Y obediencia Y obediencia Salvadora Entonces La palabra Es segura La misma escritura Dice que la palabra De Dios Es que Segura Es segura Es que Inefable No hay más No hay otra No le busque Por otro lado Es inefable Y Su propósito Es La obediencia Salvadora Por la fe Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Eso es que La palabra Pero Hablamos entonces De la escritura Hablamos de la palabra De Dios Pero la pregunta es Que es La palabra De Dios Y si a usted Le pregunta Hermano Y que es la palabra De Dios Para nosotros La palabra De Dios Es La Biblia Esa es la palabra De Dios La Biblia Ah es un libro No no es un libro Son 66 libros Viene de una palabra Griega Que es Biblos Y Biblos Es biblioteca O sea que usted Tiene en su mano Una pequeña Biblioteca Eso es lo que tiene Una biblioteca De 66 Libros Y ahí es donde viene La palabra Biblia Biblos Entonces cuando nosotros Decimos la palabra De Dios Entonces no es el Corán No es el libro De los Vedas No es el libro De Tao No es el libro De Confucio Es la Biblia Y la Biblia Es la palabra De Dios Entonces eso es que La Biblia La palabra De Dios Ahora Dice Segunda de Timoteo 2 15 Desde la niñez Has conocido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es En Cristo Jesús Señor nuestro 27 libros Del antiguo testamento Y 39 27 libros Del nuevo testamento Y 39 Del antiguo testamento Que fueron dados ¿Por qué? Por inspiración Plena de Dios Para que sean Nuestra regla De fe Y de conducta Cristiana ¿Quiere usted Saber Cómo vive Un hijo De Dios Está en la Biblia ¿Quiere usted Saber Cuáles son Las demandas De Dios Para el hombre Moderno Está En la Biblia ¿Quiere usted Saber Cuáles fueron Las demandas De Dios Para el hombre En el pasado Está En la Biblia ¿Quiere usted Saber Cómo se debe Comportar Y vivir La vida cristiana Está en la palabra ¿Quiere usted Saber Cómo Compartir De Dios Está En la palabra Entonces ¿Son qué? Dados por Inspiración De Dios Para que sean Regla de fe Y de conducta Cristiana La palabra Nos revela El plan Supremo De Dios En Cristo Jesús Que es Nuestro Señor Entonces ¿Cuál es el propósito De la palabra? ¿Cuál es el propósito De la Biblia? Revelarnos Eso es apocalipsis Revelación Es correr El velo O sea Lo que estaba tapado Ahora se Destapa Y entonces Revela El plan Supremo De Dios En Cristo En Cristo Jesús Ahora ¿Tiene preguntas? Claro que tenemos Preguntas Nos surgen Preguntas A usted Y a mí ¿Por qué la Biblia Es la palabra De Dios? Entonces Hablamos De las escrituras Hablamos De la palabra De Dios Hablamos De que es La Biblia Ahora ¿Por qué la Biblia Es la palabra De Dios Y no el Corán? ¿Por qué la Biblia Es la palabra De Dios Y no el libro De los Vedas? ¿Por qué la Biblia Es la palabra De Dios Y no otro Texto Religioso? Bueno Porque es Exacta Científicamente O sea ¿Por qué la Biblia Es la palabra De Dios? Porque es que Exacta Científicamente Usted puede mirar En Isaías 40 22 Y puede mirar En Job 26 7 Job Es el primer libro Escrito Y escrito hace Miles de años Y sabe Que escribe Job En el capítulo 26 Versículo 7 Léalo por favor Si lo tiene Puede leerlo Para que nos demos cuenta Por qué es Exacta Científicamente Puedes leer Él extiende al norte Sobre vacío Vuelve a la tierra Sobre nada ¿Qué es lo que está diciendo Job? Mire Miles 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 De años Antes Antes de que Galileo Inventara El telescopio Y mirara Que no es solamente La tierra Plana Sino que hay Otros Otras Estrellas Antes de que Conociéramos Que los científicos Que han gastado Millones y millones Investigando Y saliendo Al espacio Job ¿Qué dice? La tierra Está Colgada De nada ¿Y qué es la tierra? La tierra flota En el universo Está ahí Suspendida ¿En qué? En nada ¿Quién le dijo eso a Job? Telescopio No habían inventado Los telescopios Vinieron miles De años después Y a Galileo Lo iban a quemar Simplemente Porque Dijo que la tierra Era redonda Y se movía Y giraba Y gira Y gira Y gira Alrededor ¿Y qué es lo que Está diciendo Job? Mejor dicho Galileo No tenía que haberse Quebrado los sesos Sino simplemente Haber leído El libro de Job La tierra La tierra Está suspendida Isaías 40 22 Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Cuyos Lloradores Son como Langostas Él entiende Los cielos Como una Correquina Los despliega Como una Tienda Para parar 750 años Antes De que Jesús Partiera la historia En dos En antes de Cristo Y después de Cristo 750 años Antes ¿Qué está diciendo El profeta Isaías? Que la tierra Es redonda Que es un círculo Que es una esfera Y que Dios Está sentado Sobre ella Suspendida En el vacío Redonda Miles de años Antes Los hombres De Dios Hablaron siendo Inspirados Por El Espíritu Santo Entonces ¿Por qué la Biblia Es la palabra de Dios? Porque es Exacta Científicamente Oiga Es interesante Hoy en día Te hacen Exámenes De laboratorio De hemoglobina O sea De la sangre Y cuando La persona Le hacen Exámenes En la sangre Porque Allí Los científicos Han encontrado Que la vida Está En la sangre Y por eso Mandan exámenes De laboratorio En la sangre Porque la vida Está en la sangre La vida No está en el corazón Porque se creía Que la vida Estaba en el corazón Pero hoy en día El corazón falla Y le ponen Un corazón artificial Y ese corazón Artificial Le colocan Una bomba Y esa bomba Comienza a bombear Y sigue girando Pero cuando Se desangra Ella tiene Una válvula artificial Para que su corazón Funcione Pero que se quede Sin sangre Se muere Porque la vida Está donde En la sangre Pero eso es lo que Dice Levítico No necesitaba Un tremendo Laboratorio Para eso Y saben Otra cosa Hoy en día Cuando la gente Tiene contaminación Está contaminada Por alguna cosa Lo mandan A cuarentena ¿Cierto? Lo mandan A cuarentena Lo aíslan 40 días ¿Y qué es lo que Dice Levítico? El que está Contaminado El que está Enfermo El que tiene Tal cosa Salga del Campamento 40 días Cuarentena En la Biblia Y no había Ciencia No había Medicina No había Nada Porque los Judíos No trabajaban Eso Pero ¿Quién Le dijo A ellos Que la Manera De evitar La Contaminación Era alejar Los 40 Días La Palabra De Dios Es Inspirada Y útil Para Corregir Para Instruir Para Orientar Entonces La Biblia Es que Exacta Científicamente Por eso Es la Palabra De Dios ¿Por qué La Biblia Es la Palabra De Dios? Porque Es exacta Históricamente Porque A través De la Historia Se ha Comprobado Y se Han Encontrado Escritos Que prueban Esas Realidades Daniel Vivió En la Época De Nabucodonosor De Darío De Ciro O sea Estoy Hablando Del Imperio Babilonio Del Imperio Meda Del Imperio Persa Habla Del Imperio Romano Habla De Los Asirios La Biblia Es que Exacta Históricamente La Historia Prueba Como El Rey De Asiria Pileser Se Fue Y Atacó A Israel En Tiempo Del Rey Ezequías Y Inexplicablemente Según La Historia Inexplicablemente Cuando Los Tenían Rodeados Para Destruir La Nación El Rey Se Fue Y Dejó El Campamento Y Murió Asesinado Por Su Mima Familia Por Sus Hijos Eso Dice La Historia Contando La Historia De Los Asirios Y Que Dice La Biblia Que Ezequías Oró A Jehová Y Jehová Mandó Sobre Los Egipcios Un Temor Tremendo Que Se Regresaron Y En La Profecía Isaías Le Dice Dios A Ezequías Perdón Le Dice Dios No Te Preocupes Que Él No Va Volver Aquí A Molestar Porque Va A Morir Ya Lo Matar Históricamente Que Fiable Por eso La Biblia Es Que La Palabra De Dios Porque Es Exacta Históricamente Y Cada Día Es Interesante Por eso Esos 51 Error Que Sacó Este Científico Se Vino Desbaratando Porque Cada Vez La Arqueología Descubre Cosas Nuevas Cosas Que Ellos No No Vieron Un Libro Escrito Un Siglo Antes De Jesús Se Encontró En Los Rollos Del Cunrán En Una Cueva Del Cunrán Un Pastor De Ovejas Beduino Tiró Una Piedra A Una Cueva Porque Se Le Había Perdido Una Oveja Entonces Tiró Una Piedra Para Tratar De Espantar Los Animales Y Poder Entrar Y De Pronto Yo Que Se Quebró Algo Por Allá Adentro Y Cuando Entró Y Buscó Encontró Un Jarrón Y En Ese Y En Ese Rollo Está El Libro Del Profeta Isaías Completico Y Usted Compara El Isaías De Mil Años Antes De Cristo Al Isaías De Hoy Y Es Exactamente Igual La Biblia Es Que Exacta Históricamente Por Eso La Biblia Es La Palabra De Dios Pero También Es La Palabra De Dios Porque Es Exacta En Su Unidad La Biblia Es Hechos Capítulo 7 Y Romanos Capítulo 1 Versículo 2 Habla Acerca De Lo Mismo O sea Que Entre El Libro De Éxodo Donde Dice La Palabra Del Señor Profeta Levantará Dios En Medio De Ti Y Luego Entonces Viene La Palabra Del Señor Y Dice Que Acerca De Que Dios Levantó Ese Profeta A Jesús Habla Acerca La Palabra Del Señor En El Antiguo Testamento Acerca De Que Dios Enviaría A Elías A Preparar El Camino Para El El Camino Del Señor En Isaías 700 años 750 años Antes De Nacer Jesús Y Que Es Lo Que Dice Que Juan El Bautista Se Levantó Y Ese Era El 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 Anunciado Ya En El Nuevo Testamento Entonces Pueden Mirar Hechos 7 37 Y Romanos 1 2 Que Dice Hechos Este Moisés Es el Que Dijo A Los Hijos De Israel Profeta O Levantará El Señor Vuestro Dios De Entre Vuestros Hermanos Como A Él O Ine O sea Que Yo Estoy Citando Que El Éxodo Y Aquí Hechos Ya Después De Cristo Cristo Si Ha Ido Y Está Ya En Los Apóstoles En La Era Apostólica Y Que Están Diciendo Como Moisés Escribió Profeta Levantará Dios De Ti Y Quien Era Ese Profeta Jesucristo Y Que Dice Romanos 1 2 Las Buenas Noticias Fueron Prometidas Por Los Profetas Desde Hace Mucho Tiempo Y Cuál Esa Buena Noticia El Evangelio De Jesucristo Entonces Es Exacta Que En Su Unidad Como Ustedes Pueden Darse Cuenta De Un Libro Menciona En Antiguo Testamento Menciona Quien A Jesús Y Luego Un Libro De Nuevo Testamento Menciona Quien A Jesús O sea Jesús Es El Personaje Central De La Palabra Desde Génesis Hasta Apocalipsis Allí Cuando La La Mujer Y El Hombre Pecan Entonces Viene El Castigo Y Dios Dice La Simiente De La Mujer Quebrantará Tu Cabeza Génesis Capítulo 3 La Simiente De La Mujer Entonces La Biblia Mis Hermanos Es Exacta En Sus Profecías La Biblia Es Exacta En Sus Profecías Dice En Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Que Dios Enviaría A Un Niño Que La Virgen Tendría Un Niño Y En El Nueve Dice Que Ese Niño Lo Llamarían Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Y En Gálatas 4 4 4 Dice El Apóstol Pablo Y Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Se Dan Cuenta Desde Antes Y Después Las Profecías Anunciadas Fueron Que Cumplidas Todo Lo Que Dios Anunció Se Cumple Entonces Porque La Biblia La Palabra De Dios Porque Es Exacta En Sus Profecías Pero También Creemos Que La Biblia La Palabra De Dios Porque Es Eterna Y Es Indestructible Domiciano Un Emperador Romano Del Primer Siglo Se Propuso Desaparecer Toda La Escritura De La Faz De La Tierra Dijo Que No Quede Nada Y Mandó Quemar En Las Plazas Públicas Todo Escrito Sagrado O sea La Biblia De Esa Época Los Papiros Todo Lo Que Había Lo Mandó Que Quemar Constantino Emperador Romano Pero 350 Años Después Otro Emperador Romano Se Levanta Y Dice No De Aquí En Adelante La Religión Oficial Del Imperio Romano Es El Cristianismo Y Entonces Se Puede Leer La Palabra O sea Quien Lo Hizo Constantino Así Que Como Pueden Darse Cuenta Uno Trato De Acabar Con Todo Y Desaparecer Y El Otro Lo Que Hizo Fue No Vengan Y Háganlo Aquí En Los Años Treinta Se Perseguía Al Que Tenía La Biblia Y Le Decían Que Era Loco El Que Leía Eso Y Las Quemaban En Las Plazas Públicas O sea No Mucho Tiempo Incluso En El 60 Todavía Habían Vestigios De Eso Pero Lo Más Fuerte En Colombia Fue En Los Años treinta Sin Embargo Hoy La palabra De Dios Es texto Incluso En Escuelas Y Colegios Porque Porque La palabra De Dios Es Eterna Y Es Indestructible Todo Pasará Mi Palabra Permanece Para Siempre Entonces Creen Ustedes Que Esas son Razones Suficientes Para Creer Que La Biblia Es La Palabra De Dios Es Suficiente Porque Creo Que La Biblia Es La Palabra De Dios Por Todo Eso Por Todo Eso Creo Que La Biblia Contiene El Plan De Dios Pero Aparte De Eso Porque Es Poderosa Para Transformarnos Cuando Usted Lee La Palabra Del Señor La Palabra Del Señor Le Orienta A Vivir En Dios Y Para Dios A Vivir En Él Por Él Y Para Él Y Su vida Comienza A Ser Diferente Cuando Conocí Al Señor Yo Era Borrachín Bebía Mucho Llegué A un Punto De Beber Que Cuando No Había Plata Tomaba Alcohol Con Agua Panela Porque No Había Plata Entonces Llegué A Esa Condición Cuando Conocí Al Señor Y Voy A La Iglesia En La Iglesia Me Dicen No Deje El Alcohol La Borrachera Es Mala Eso Es Pecado Y Yo Tenía Una Cantina Y En La Cantina Vendía Licor Y Era Tremendo Negocio Porque Daba El 50% De Utilidad Todavía Es Que Por Eso Es Un Buen Negocio Porque Eso Del 50% Libre De Todos Los Gastos Entonces Yo Tenía Mi Negocio De Alcohol Y Entonces Me Decían Y Yo Decía No Pero Es Que Ese Es Mi Modo De Vida Es Lo Que Yo Tengo Y Tal Cosa Pero Un Día Leyendo La Palabra O sea Me Decía Quien Me Decía El Pastor Me Decían Los Hermanos Me Decía La Gente Pero Un Día Leyendo La Los Borrachos No Entrarán En El Reino De Los Cielos Quien Me Dijo Eso La Palabra Me Lo Decía El Pastor Me Lo Decían Los Hermanos De La Iglesia Me Lo Decían Todo Y Yo Iba Y Madrugaba A Abrir Mi Negocio Y Lo Cerraba Tarde Pero Cuando Leo La Palabra Del Señor La Palabra Me Dice Los Borrachos No Entrarán En El Reino De Los Cielos Y Yo Quería Entrar Al Reino De Los Cielos Desde Ese Día Hasta Hoy 44 Años Después Nunca Más Una Borrachera Porque La Palabra Es Poderosa Para Transformarnos La Palabra Quebranta El Alma La Palabra Hace Sabio Al Sencillo La Palabra Es La Que Hace La Obra Purificadora De Dios En Tu Vida Quien Escribió La Biblia Porque Entonces Te van A Decir No Es Que La Biblia La Escribieron Hombres Si Dígales Que Si Claro La Biblia Es La Palabra De Dios Su Autor Es Dios Que Escribe Por Medio De Autores Humanos Entonces Es Cierto Más O Menos 40 Escritores En Un Periodo De 1600 Años Escribieron La Palabra Del Señor Campesinos Pescadores Reyes Gobernantes Profetas Religiosos No Religiosos Pastores De Ovejas Agricultores Escribieron Que La Palabra De Dios Entonces La Biblia Tiene Un Autor Divino Y Un Autor Humano El Autor Divino Es Dios Porque Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Segunda De Timoteo 3 16 Y Útil Para Enseñar Redarguir Corregir Instruir En Justicia Porque Nunca La Profecía Dice Segunda De Pedro 1 21 Nunca La Profecía Fue Traída Porque Por Voluntad Humana O sea Que Aunque Fueron Hombres Los Que Escribieron Aunque Fueron Hombres Los Que Plasmaron Los Escritos No Fue Por Voluntad De Ellos Sino Que Los Santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Que Inspirados Por El Espíritu Santo Por Eso El Autor Divino Es Dios Y El Amanuece El Es El Hombre Y Dice La Palabra Y Moisés Escribió Todas Las Palabras De Jehová Y Levantándose De Mañana Edificó Un Altar Al Pie Del Monte Y Doce Columnas Según Las Doce Tribus De Israel Éxodo Capítulo 24 Versículo 4 Que Es Lo Que Está Diciendo Y Moisés Escribió Que Escribió Moisés Todas Las Palabras De Jehová No Las De Él No Lo Que Él Se Inventó No Lo Que Él Quiso Sino Las Palabras De Dios Pero Note Lo Que Dice Luego La Palabra Del Señor Pasan Los Años Y En Habacú Capítulo 2 Versículo 2 Y 3 Dice Y Jehová Me Respondió Y Me Dijo Otro Profeta Habacú Escribe La Visión Y Declara En Tablas Para Que Corra El Que Leyere En Ella Aunque La Visión Tardará Aún Por Un Tiempo Mas No Se Apresurará Hacia El Fin Y No Mentirá Aunque Tardare Espéralo Porque Sin duda Vendrá Y No Tardará Entonces Que Hizo Moisés Escribió Las Palabras De Jehová Que Hizo El Profeta Habacú Tiempo Después Dios Le Habla Habacú Y Le Dice Escribe La Visión Y Luego Encontramos En Apocalipsis 1 9 Escribe Le Dice El Ángel A Juan Escribe Las Cosas Que Has Visto Y Las Que Son Y Las Que Han De Ser Después De Estas Digamos Partí Más o Menos La Historia Entre El Comienzo La Mitad Y El Final Y En Todas Que Dios Inspira Da La Orden De Escribir A Diferentes Personas O Sea Que Entre Ese Primer Libro De Éxodo Y El Último Hay 1600 Años Pero Es El Mismo Autor Divino Diciendo Que Escribe Así Que Mis Hermanos Por eso La Biblia Es La Palabra De Dios Y Cuál Es El Propósito Porque Tiene Un Propósito Porque Tiene Un Plan El Propósito Es Dice Juan 5 39 Escudriñar Las Escrituras Porque A vosotros Os Parece Que En ellas Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Son Las Que Dan Testimonio De Mí Y Ojo Porque Si Creyeras A Moisés Me Creerías A mí Porque De Mí Escribió Moisés Que Les Parece Jesús Está Diciendo Que Moisés Escribió De Quién De Él Y Dice Y Si Ustedes Creyeran A Moisés Porque Los Judíos Le Están Diciendo Que Nosotros Creemos Es Moisés Y Entonces Jesús Le Dice Bueno Si Ustedes Le Creyeran A Moisés Creían En Mí Porque Fue De Mí Que Moisés Escribió Y Luego Dice Juan 20 31 Pero Estas Y Juan Está Usando Una Hipérbole Juan Dice Oiga Si Se Escribiera Lo Que Jesús Dijo No Cabrían Los Libros En La Tierra Está Usando Una Hipérbole O sea Una Exageración Si Se Escribiera Todo Lo Que Jesús Dijo No Cabrían Los Libros De La Tierra Pero Estas O sea Esa Que Usted Tiene En Su Mano Esa Que Usted Lee Esa Que Usted Cree Sobre La Cual Hora Sobre La Cual Se Guía Esas Se Han Escrito Para Que Para Que Creyendo Tengáis Vida Eterna En Su Nombre Entonces Ese Es el Propósito Que Divino Para Que Si usted Tiene La Palabra Tenga Vida Eterna En Su Nombre Por La Fe Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Después De Hoy Usted Va A Dudar De Que La Biblia Es La Palabra De Dios Si Hasta Hoy Había Creído Que Es La Palabra Que La Biblia Es La Palabra De Dios Después De Hoy Tiene Más Seguridad O No La Biblia Es Confiable Científicamente Aunque No Es Un Libro De Ciencia La Biblia Es Confiable Históricamente Aunque No Es Un Libro De Historia La Biblia Es Confiable Socialmente Aunque No Es Un Libro De Ética Porque La Biblia Es La Palabra Inefable De Dios Y Y Única Regla Para Que Vivas Agradándole En Todo Si Vas a La Palabra Y Vives De Acuerdo A Lo Que En Ella Está Escrito Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien Eso Es Lo Que Dice En Josué 1 7 Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Sino Que De Día Y De Noche Meditarás En Él Para Que Lo Guardes Y Hagas Conforme A Todo Lo Que En Él Está Escrito Porque Entonces Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien Pero Estas Esa Palabra Que Está Allí La Que Tienes En Tu Mano La Que Tienes En Tu Mente Y En Tu Corazón Se Ha Escrito Para Que Crea Que Jesús Es El Hijo De Dios Y Para Que Creyendo En Él Tenga Vida Eterna En Su Nombre Si Crees Esto Vivirás Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Es Eficaz Vamos A Darle Gracias A Dios Por Esa Palabra Y Esa Palabra Nos Dice Que El Señor Jesús La Noche Que Fue Entregado Tomó Pan Lo Partió Y Lo Dio A Los Disípulos Y Todos Comieron De Él Recordando La Obra De Jesús Que Esa Palabra Nos Dice Que Aquella Noche Jesús Le Dijo A Los Disípulos Cuanto He Deseado Comer Con Ustedes Esta Pascua O Sea Jesús Quería Tener Comunión Comun Unión Jesús Quería Tener Compañerismo Con Usted Y Conmigo Jesús Quería Tener Comunión Con Nosotros Él Le Dijo A Ellos Cuanto He Deseado Comer Con Vosotros Pero Pero Luego Dijo Hagan Todo Esto Todas Las Veces En Memoria De Mí O sea Que Hoy También Nos Está Diciendo Que Quiere Tener Comunión Con Nosotros Y La Palabra Nos Afirma Que La Comunión Es Verdaderamente Con El Padre Y Con Su Hijo Jesucristo Que Bueno Poder Tener Comunión Los Unos Con Los Otros El Compañerismo Y A Través De La Cena Recordamos Eso Padre Del Cielo Gracias Por Tu Palabra Gracias Porque La Biblia Es Tu Palabra La Creemos Firmemente Hoy Señor Tomando Este Libro En Mis Manos Reafirmo Mi Confianza En Ti Reafirmo Señor Que Creo Que Esta Es Tu Palabra Y Dada A Mi Y A Mis Hermanos Para Que Creamos En Tu Hijo Para Que Creamos En Tu Plan Y En Tu Propósito Y Señor No Importa Que Ocurra Mañana No Importa Que Se Invente El Hombre No Importa Que El Hombre Que Descubra No Importa Si La Ciencia Me Dice Otras Cosas Yo Seguiré Creyendo Colocando Mi Mano Sobre Esta Palabra Tuya En Esta Mañana Yo Reafirmo Señor Que Creo Que La Biblia Es Tu Palabra Y No No Voy Apartar De Creer Esto Señor No Importa Que Se Descubra Que Cosas Nuevas Aparezcan Yo Sé Señor Que Mi Vida Está Escondida Con Cristo En Ti Y Reafirmo Mi Fe En Tu Palabra Porque Tu Palabra Es Verdad En Cristo Señor Nuestro Amén Y Amén Y Dice La Palabra Del Señor Que Aquella Noche Que El Señor Jesús Fue Entregado Tomó Pan Dios Gracias A Dios Lo Partió Y Lo Repartió Entre Los Disípulos Amado Señor Tu Cuerpo Fue Partido Molido Entregado Señor En La Cruz Por Nosotros Fuiste Vituperado Insultado Las Espaldas De Tu Hijo Chorrearon Sangre Sangre Santa Sublime Perfecta Limpia Porque Era Del Cordero Tuyo Sin Pecado Solo Para Quitar El Pecado Nuestro Por Eso Recordando Hoy Como Tu Cuerpo Fue Entregado Por Nosotros En Tu Memoria Nosotros Participamos De Este Pan Recordando Que Tu Hijo Es El Pan De Vida Y Que El De El Come Nunca Más Tendrá Hambre Porque Todo Nuestro Vacío Espiritual Lo Llenas Con Tu Presencia En Cristo Nuestro Señor Amén Y Amén Manamarta Isabra Puede Proceder Igualmente Dice La Palabra Del Señor Que Aquella Noche Que El Señor Jesús Fue Entregado Después De Haber Comado Tomaron La Copa Y La Repartieron Entre Los Disípulos Puedes Continuar Alfredo Y Entonces Quiero Recordarles Lo Que Pasaba En Aquella Época El Hombre Pecador Iba Donde El Sacerdote Y Llevaba Un Cordero Ese Cordero Tenía Que Ser Sin Defecto O Sea Que Si Tenía Los Cascos Torcidos Lo Rechazaban Si Tenía Una Manchita Negra Lo Rechazaban Si Tenía Una Oreja Rota Lo Rechazaban Porque Tenía Que Ser Un Cordero Que Perfecto Limpio Sin Mancha Y El Sacerdote Entonces Tomaba El Cordero Que Llevó El Hombre Pecador Lo Degollaba Sobre El Altar Y Con Un Hisopo Cogía La Sangre Y La Rociaba Sobre El Altar Y Sobre El Cuerpo Del Pecador Que Llevó El Cordero Entonces Ese Era Que El Sacrificio Y Ese Cordero Hacía Expiación Por El Pecador El Pecador En Ese Momento Quedaba Entonces Que Limpio Del Volvía A Pecar Y Cuando Volvía A Pecar Tenía Que Volver A Llevar Otro Cordero Pero El Otro Problema Es Que El Sacerdote Que Ofrecía El Sacrificio Tenía Que Ofrecer Un Cordero Por Los Pecados De El Porque El Sacerdote Era Que Imperfecto Cuando Jesús Recurría La Ribera Del Jordán Juan El Bautista Estaba Predicando Bautismo De Arrepentimiento Y Cuando Pasó Jesús Juan El Bautista Dijo Ese Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Ese Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Porque Jesús Fue Sin Pecado O Sea Era El Cordero Perfecto Para El Sacrificio Por Usted Y Por Mí El Derramó Su Sangre En La Cruz Él Entregó Su Vida Para Perdonarnos Todos Nuestros Pecados Y Para Limpiarnos De Toda Maldad Dice Primera De Juan 1 9 Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestro Pecado Y Limpiarnos De Toda Maldad Entonces Él Jesucristo Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestro Pecado Y Para Limpiarnos De Toda Maldad Comían El Maná Que Caía Del Cielo En El Desierto En Su Travesía Y Ellos Comenzó A Circular Un Dicho Dentro Del Campamento Ellos Decían Pan Del Cielo Nos Dio A Comer Porque El Maná Caía Del Cielo Como Lluvia Y Ellos Decían Pan Del Cielo Nos Dio A Comer Pero Cuando Vino Jesús Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan Vivo Que Descendió Del Cielo Yo Soy El Verdadero Pan Yo Soy El Pan Vivo Que Descendió Del Cielo Él Dijo Yo Soy El Pan De Vida El Que De Mi Come Nunca Más Tendrá Hambre Y se Refería A saciar La necesidad Espiritual Suya Y Mía En su Memoria Recordando Que Él es el Pan Vivo Que Descendió Del Cielo Que Él Murió En la Cruz Pagando El Precio De Tu Pecado Y El Mío En su Memoria Recordando Su Sacrificio Comamos Todos Del Pan Tú Eres Mi Adoración Y Mi Eterna Canción Todo Mi Interior Es Cautivado Por Tu Amor Eres Dios Eterno Solo Tú Eres Bueno Dios Incomparable Eres Tú Nunca Me Separaré De Tu Gran Amor Eres Mi Señor Mi Salvador ¿Quién es Él? Él es el Dios Bueno Él es el Dios Eterno Él es Nuestro Salvador Nunca Me Separaré Recuerde Separados De Mí Nada Podéis Hacer Y Y Todo Y Sin Sangre No Hay Remisión De Los Pecados La Biblia Las Escrituras La Palabra De Dios Nos Dice Que La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado En Su Memoria Recordando Como Su Sangre Nos Limpia De Todo Pecado Bebamos Todos De La Copa Y Nos Vamos Preparando Para Recoger La Ofrenda Dios Incomparable Eres Tú Nunca Me Separaré De Tu Gran Amor Eres Mi Señor Mi Salvador Eres Dios Eterno Solo Tú Eres Bueno Dios Incomparable Eres Tú Nunca Me Separaré De Tu Gran Amor Eres Mi Señor Mi Salvador Si Dios Te Exaltamos Tú Eres Digno Tú Eres Digno Nos Disponemos Señor A entregar Parte De Lo Que Tú Nos Has Dado Durante Esta Semana Como Una Ofrenda Agradable A Ti Señor Recibe La Señor Es Lo Que Te Ofrecemos Gracias Por La Oportunidad Y El Privilegio Que Nos Das De Poder Participar En El Nombre De Jesús Am Am Aleluya Aleluya Cantamos A Ti Señor Aleluya 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 Suba Tu Voz Con Olor Fragante Aleluya 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 La ofrenda también es una alabanza a Dios Tú le estás entregando de corazón Todo lo que Él te ha dado y te ha bendecido Es que también sea algo no tradicional Y no que siempre haces Sino que sea algo especial de ti para Dios Aleluya Aleluya La honra y la gloria sean del Señor ahora y siempre Ponga la mano sobre la persona que está a su lado Dígale a la persona que está a su lado El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Alce sobre ti sus ojos Tenga sobre ti misericordia Y Él ponga paz en tu corazón Que tengas una semana maravillosa En las manos de Jesucristo Dios te bendiga Amén